La decoración en nuestro hogar es parte fundamental y para hablar más acerca de este tema estamos acompañados de David y Daniela, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Diana, ¿cómo estás? Bueno, cuéntenos qué es lo que está teniendo tendencia en este momento. Entonces lo que veíamos acá este año es como full color porque lo que queríamos lograr era como quitarle el miedo a las personas de ponerle un poquito más de color a su hogar y ver que el color súper mezclado con muchos más colores también se ve súper bien. Bueno David, cuéntanos cuáles son los materiales que más los inspiran. Proponemos que las personas se arriesguen un poquito más, entonces ponemos colores eléctricos, los aplicamos en el metal, en la madera, nos encantan las telas. Bueno, además de todos estos materiales, ¿cuáles complementos podemos tener en cuenta a la hora de decorar nuestro hogar? Bueno, a nosotros nos encanta la vegetación, nos encantan las materas, una buena iluminación cálida, que en cada espacio como que se sienta lo que queremos hacer sentir. En el estudio concentración, en la habitación descanso, entonces es como enfocarnos en los complementos perfectos para cada lugar. Bueno, muchísimas gracias David y Daniela por toda la información, así que ya saben que es cuestión de creatividad, de ponerle mucho color a su hogar y seguimos con más de Momento Inmobiliario. Gracias. Gracias.